A un alumno de la preparatoria CONALEP de Gómez Palacio le fue detectada una réplica de pistola en su mochila. Mi compañero Rolando Guevara nos tiene la información completa. Rolando, adelante. Muy buena tarde, Ruth. Así es, ante la detección de dos armas blancas y un arma de utilería en la institución de bachillerato en el CONALEP de la colonia Fidel Velázquez en Gómez Palacio, el subsecretario de Educación solicitará que en instituciones descentralizadas de nivel medio superior también se implementen las acciones de revisión. Ulises Adame de León, subsecretario en la Laguna de Drango, lamentó que al interior de los planteles educativos sean detectados objetos punzocortantes y armas de utilería, pues ante ello sostendrá reunión con directivos para que se implementen esquemas de seguridad. En cuanto a las instituciones de nivel básico, la autoridad destacó que hasta el momento no se han detectado incidencias que pongan en alerta a las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Cabe recordar que estas acciones fueron implementadas después de que en repetidas ocasiones se registraron falsos reportes de tiroteos en instituciones educativas. En la Laguna de Drango son cerca de 1.200 planteles de nivel básico que ya cuentan con estos operativos en los que se involucran padres de familia, sociedad civil y también docentes quienes realizan de manera periódica estas revisiones con consentimiento de los padres. Vamos a escuchar un poco de las declaraciones al respecto. El tema de las navajas en un muchacho adolescente a mí no me preocupa tanto porque puede ser una herramienta de trabajo, pero el hecho de que lleve un arma, aunque sea de utilería, genera mucho desconcierto. Primero, es cierto, el sistema con Alep ya son muchachos adultos, sin embargo, llevar a la institución un objeto de ese tipo sí nos prende las alarmas. Nosotros tuvimos la comunicación directamente por quienes se responsabilizaron de encontrarlo y estamos atendiéndolo. Le quiero compartir que en este momento el sistema de Mochila Segura, el proyecto Mochila Segura, está operando prácticamente en el 100% de las escuelas. Hemos tenido una colaboración muy importante de los padres, pero esto nos vuelve a prender los focos. Yo voy a solicitar autorización de los directivos de las diferentes dependencias que no están centralizadas con nosotros, como colegio de bachilleres, como con Alep, etcétera, que nos pongamos de acuerdo. Necesitamos que todo el esquema de seguridad se aborde también en los espacios donde están ya en otro nivel. Pues ahí las declaraciones, Ruth, importante de que se implementen estas acciones también en instituciones de nivel medio superior y evitar situaciones complicadas como las que ya hemos vivido años atrás. Y bueno, por supuesto, reiterar la invitación a los padres de familia para que pongan mucha atención en lo que sus hijos llevan a las instituciones educativas, sobre todo en preescolar, aunque no lo creamos, en primaria, que es también muy, muy importante, nivel secundaria, preparatoria, bueno, hasta donde podamos. Muchísimas gracias, Rolando, por tu reporte. Buena tarde. Muy buena tarde. Saludos.